Mi nombre es José Luis Soberales Fernández, yo quisiera sugerirte respetuosamente que este próximo 5 de junio salgas a votar por un candidato independiente, Clemto López Becerra, quien ha asumido la bandera de los intereses de la sociedad, de las personas comunes y corrientes, como tú, como yo, preocupados por nuestra familia, preocupados por nuestra convivencia y sobre todo por los derechos fundamentales que tiene que regir el quehacer de todos los días, como es el derecho a la vida y a la libertad. Gracias por ver el video.